¿Qué crees, Bindi? ¿Qué creo? Para todas las mujeres como yo que nos gusta estar a la moda, Ilusión es nuestro mejor aliado, ya que nos ofrece una amplia variedad de productos. Eso está increíble. Ilusión cuenta con productos a la moda que realzan lo mejor de nosotras. Por ejemplo, ¿qué les parece nuestra ropa? ¡Ah! ¡Mira qué tal! ¡Me encanta! Está padrísimo, ¿no? Además, tienen lencería, ropa casual, zapatos, productos de belleza, hogar y mucho más. Es un negocio redondo. Así es que te invitamos a que inicies tu negocio y empieces a cumplir tus sueños. Llama al 018000001700 o visita tu tienda más cercana. Compra tus catálogos de la colección verano 2017 y empiece a vivir al mundo de la moda. Es más, déjame marcar. ¿Y qué haces, Ingrid? Eh, pues es que voy a marcar porque quiero iniciar mi propio negocio. Porque a todas las personas que vayan a su tienda Ilusión más cercana o marquen al 018000001700 y se hagan vendedoras expertas, van a obtener un beneficio exclusivo, pero esto es importante, dando el código que está apareciendo en pantalla. Así que aprovechen esta oportunidad y recuerden que donde hay una mujer, hay ilusión. ¡Ay, mira qué tal! A ver, vamos a ver qué. ¿Qué tiene de todo? ¡Eso está padrísimo! ¡Eso está padrísimo! ¡Súper sexy! ¡Eso está padrísimo! 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 ¡Eso está padrísimo!